Bien, esto lo tenemos en formación desde el Congreso de la República. Muy temprano nos acompaña el vocero oficial de Perú Libre, el parlamentario Flavio Cruz Mamani. Con el cista, bueno, ya no hubo un consenso, pero la Presidenta Dina Boluarte va a enviar este proyecto una vez más para el adelanto de elecciones. ¿Cómo lo están tomando ustedes? Muy buenos días a todo el país. Bueno, yo creo que el Congreso, en un espíritu de separación de poderes, tiene su propia agenda, su propia, digamos, ruta de trabajo. Si bien esta presentación del proyecto es válida en el término administrativo, pero no creo que al Congreso la señora Boluarte nos pueda poner la agenda. Menos el señor Boluarte, a él nadie lo ha elegido. Él está desacreditado, deslegitimado, es un presunto genocida. ¿Se refiere al Premier? Al Premier y también la Presidenta está involucrada, porque así lo califica preventivamente el Ministerio Público. En Puno le llaman el carnicero de los Andes. Entonces, él no va a venir acá a ponernos la agenda de país, ¿no? De modo que, en estas horas, yo lo tomo con pausa, con calma, percibo que en la mesa directiva no van a permitir que el Ejecutivo nos ponga la agenda, salvo que estén trabajando en pared, ¿no? ¿La solución para salir de esta crisis cuál sería, en este caso, pero ya a nivel Congreso, ya que están rechazando, entonces, esta propuesta de la Presidenta Dina? Sí, nosotros nos hemos limitado, para no confundir al país, ni a los medios, ni a toda la ciudadanía, a únicamente ver el tema de la consulta por una Asamblea Constituyente, ya no Asamblea, a la consulta únicamente. El tema de las fechas, bueno, yo creo que la gran mayoría del Congreso, además, tienen los 93 votos con los que aprobaron la primera vez. Yo no sé qué es lo que ha pasado entre ellos, bueno, tienen para decidir, el día de hoy, y nosotros vamos por esta opción de cambio, estructurar en el país. Porque las fechas, meses antes, meses después, no significa que va a solucionar toda la crisis en el país, ¿no? Entonces, vamos por eso nosotros, no tiene mucha trascendencia el tema de las fechas para nosotros. Nuestra propuesta original, que hoy día también vamos a exponerlo en el dictamen en minoría, por supuesto que es el tema de los cuatro meses. Pero siempre respetando el voto de la mayoría, entonces, en este caso. En eso creo que estamos poniéndonos de acuerdo. Los voceros de la derecha decían, el señor Nano García también decía, que en democracia los votos se deben respetar. Ayer se respetó que pasáramos al dictamen en minoría. Nosotros, lo que se decide hoy, también vamos a respetar como partido democrático que somos. Bien, gracias. A usted, muy amable, muchas gracias. Ahí tenemos entonces la primera revisión de la mañana. Ha llegado a esta hora de la mañana aquí el parlamentario Flavio Cruz Mamari, vocero oficial de Perolibre. Vamos a regresar una vez más a estudios. Como siempre, información gracias a Win y para Winlags y PBO en todo el país.